...cerrado, pero estamos en vivo haciendo el programa de la Alameda de Bien Común y bueno, queríamos rápidamente ir a una conversación con el titular de la Alameda legislador porteño de Bien Común que es Gustavo Vera, que está en este momento en línea. Gustavo, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo estás? Lucas, buen día. ¿Qué tal, Gustavo? Contanos un poco qué balance haces de las PASO. Bueno, muchos se han hablado de provincia, así que me voy a ocupar un poco de capital que es el territorio donde nosotros además estuvimos interviniendo. Si uno hace una comparación de las PASO del 2015 con las PASO del 2017, bueno, se nota que el PRO ha crecido de 863.000 votos a 935.000 votos, es decir, en total ha crecido 72.000 votos aproximadamente un 44, 49%. Esto claramente nosotros no lo habíamos previsto, habíamos previsto que el PRO podía retroceder a sus niveles históricos y en realidad no lo vimos nosotros y creo que no lo vio casi nadie del espectro opositor porque la estrategia de Durán Barba y la estrategia de marketing que se hizo durante más de un año fue la de tratar de presentar a Lilita no como miembro duro del PRO, sino como de alguna manera el fiscal que va a controlar los hechos de corrupción del PRO. Y por eso se armaron un montón de novelas de teatro que salieron en los canales y en tapas de los diarios y fueron días y días debatidas, en las cuales Carrió se peleaba, entre comillas, con Macri por arriba, con Magdalani, por Lorenzetti, por distintos personajes y después terminaban en una especie de reconciliación transitoria, en la Casa de Olivos o en la Casa Rosada. Y esto evidentemente caló profundo en un sector de la población que muchos creen que han votado a Carrió no porque han votado al PRO, sino para controlar al PRO. O sea, en esto fueron muy inteligentes porque lograron de alguna manera hacer una doble campaña. O sea, el que votaba al PRO votaba porque era simpatizante del PRO y de sus políticas o bien porque quería controlarlo. Y esto explica de alguna manera el crecimiento del PRO. ¿De dónde salieron los votos del PRO? Bueno, los votos del PRO discutiblemente salieron del retroceso fulminante que tuvo la lista de Lutó. Lutó pasó de 405.000 votos que tuvo en el 2015 a 246.000. Tuvo un retroceso del 22 al 13%. En total son 160.000 votos, de los cuales una parte fue al PRO, una parte fue a la colectora que armó el PRO, porque claramente hay que decirlo, la lista de Tomolini era una lista financiada y apoyada, abierta y encubiertamente por Rodríguez Larreta. ¿Hubo un acuerdo con el masismo en la ciudad? Sin ninguna duda, esto lo sabe absolutamente todo el mundo. Y esa lista, si uno compara, por ejemplo, los votos de Tomolini con los que sacó Nielsen, creció en 57.000 votos. Claro. Es decir, que si vos comparás o sumás lo que creció el PROMA, lo que creció el masismo, en realidad crecieron 120.000, ni siquiera pudieron capitalizar todos los 160.000 que retrocedió Lutó, una parte de la cual fue indiscutiblemente a unidad porteña. Claro. Esto por un lado. Por otro lado, tenemos que el Frente para la Victoria puro, digamos, o sea, el Frente para la Victoria que teníamos en el 2015, que ahora dentro de unidad porteña se llamó Unidad Ciudadana, tuvo un retroceso de 46.000 votos, ¿sí? Vos decís a la dupla que encabeza Mariano Recalde y Daniel Filmus. Esa lista. Esa lista. Filmus, Recalde, a ver, las agrupaciones como La Cámpora, Nuevo Cuentro, el PJ Víctor Santamaría, De Olmos, etcétera, todos juntos, en el año 2015, habían sacado 341.000 votos y ahora sacaron 294.000, es decir, que perdieron 46.600. Pero vos creés que esos votos... Pero qué pasa, pero Unidad Porteña quedó segunda, quedó segunda y es más, ¿por qué queda segunda? Porque le aportan casi 100.000 votos, la lista de Itay Hackman y la lista de Moreno y nosotros, digamos, ¿no? O sea, las dos listas, digamos, que compitieron contra Unidad Ciudadana aportaron prácticamente 100.000 votos, digamos, que son los que permitieron que el guarismo, en realidad, comparado al frente para la victoria con Unidad Porteña, sea 50.000 votos más. Pero, en realidad, su fuerza interna perdió 50.000 votos. Esto es un dato de la realidad. Y, claramente, la táctica Unidad Porteña fue la correcta, porque fue la que permitió que muchas fuerzas que se oponen, de alguna manera, al macrismo y que plantearon la perspectiva de una ciudad justa y sustentable e inclusiva, estuvieran, digamos, ahora en el segundo lugar, en una competencia, digamos, de cara a octubre. Después vos tenés otros crecimientos. Por ejemplo, ha crecido el Frente de Izquierda en 30.000 votos, ha crecido la Fuerza de Zamora en alrededor de 32.000 votos. Ah, en comparación a 2015, siempre. Siempre en comparación a las PASO del 2015. Y vos tenés que, dentro de Unidad Porteña, la Fuerza de Hackman ha sacado 17.000 votos más que en la PASO anterior, y la nuestra 35.000 votos más respecto a la PASO anterior. Con lo cual, digamos, no es tan grande, cuando uno lo ve, digamos, numéricamente, el crecimiento que ha tenido el PRO. El PRO, en realidad, ha estado cerca de la votación que tuvo en el 2015, apenas logró rescatar 72.000 votos de los 160.000 de Lustó, que ya Lustó cuando se presentaba en el 2015, no era un voto opositor, porque Lustó se presentaba apoyando públicamente la candidatura presidencial de Macri. Con lo cual era una especie de paso, digamos, encubierta, digamos, la que había entre la lista de Lustó y la lista en aquel momento de Miquetti versus Rodríguez Larreta. ¿Y vos qué crees? ¿Que la lista que encabezó Elisa Carreo aquí por la Capital Federal con Andy Freire expresa el antiperonismo, o sea, es un bloque antiperonista ese votante? O sea, ¿que se puede presentar bajo ese sello el mago sin dientes e igual sacar la misma cantidad de votos, pero solo porque la población que los votó apunta al antiperonismo? No, 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 de ninguna manera, yo creo que si no hubiera estado el factor Carreo como candidata, no hubiera tenido esa votación, no hubiera tenido tal vez 4 o 5 puntos menos, ¿por qué? Porque mucha gente vota así como, además, puedes preguntar por la calle, muchos te dicen, no, votamos a Carreo porque, bueno, en definitiva son todos delincuentes, los que se fueron y los que están, como razonamiento que la tele trata de instalar, y, bueno, se vota Carreo para que controle, digamos, al gobierno. Esto es un poco la estrategia de una barba. Lo que sorprende, de alguna manera, lo que nos sorprende a nosotros es que no lo vimos venir, esto, claramente. O sea, nosotros no vimos venir, de alguna manera, cómo jugó, jugaron la estrategia de instalación de la lista del PRO, tanto como oficialista, como opositora, conteniendo un montón de votos, y esta es la sorpresa, de alguna manera. Las sorpresas no están en términos numéricos o en términos porcentuales, cuando uno compara con el 2015. Incluso los votos que recolecta el PRO no es que se los saca a la izquierda o al frente para la victoria, se los saca a los TOC, que también ha apoyado a la candidatura de Macri. Sí. En general, en las legislativas, el oficialismo siempre baja en cantidad de votos, ¿no? Es como que... Pero ¿vos creés que la población está dando un respaldo para que ganen las mayorías en el Congreso el oficialismo? Y yo creo que acá ha habido un blindaje mediático obsceno, pocas veces visto, desde la recuperación de la democracia, nunca, en este nivel. ¿En qué lo ves distinto, Gustavo? Vos que venís de la militancia hace muchos años y has visto la vuelta a la democracia. ¿En qué cosas concretas ves esto? Y en que, concretamente, prácticamente todos los medios han, de alguna manera, blindado, de una manera extraordinaria, a Rodríguez Larreta, y, en menor medida, Macri, pero sobre todo a Rodríguez Larreta, habida cuenta de que el gobierno de la ciudad es el principal pagador de pauta, digamos, de los canales de televisión. Por lo tanto, todo lo que fueron las campañas en medio masivo de comunicación, evitaron, digamos, mencionar errores o horrores, digamos, en la administración del presupuesto de la ciudad. Claro. Nosotros hemos tenido una muy buena elección, considerando que estuvimos prácticamente en el desierto, no teníamos acceso a un montón de programas, nos decían abiertamente los periodistas que estábamos censurados, proscriptos, digamos, en los principales canales de televisión, lo mismo pasaba con Guillermo Moreno, si prácticamente no hemos tenido posibilidad, fuera de los barrios, y fuera del boca a boca, de poder llegar, digamos, a la población. Y a pesar de eso, la verdad que sacar casi 55.000 votos es una multitud, considerando el poco tiempo que hubo para la campaña y considerando los pocos recursos, porque la verdad que los recursos oficiales de la campaña electoral eran muy pocos, y esos oficiales prácticamente no había. Si vos comparás con los más de 100 millones de pesos que gastó Lutó, más de 100 millones de pesos para retroceder 160.000 votos. Y a pesar de haber estado en el prime time, evidentemente hay todavía de alguna manera un sector de la clase media que quiere creer que, en lo que los medios le cuentan, o sea, que quiere creer que evidentemente puede haber brotes verdes, que quiere creer que va a haber algún tipo de recuperación, y que, a mí muy humilde entender, pronto va a tener alguna desilusión vinculada directamente con su poder adquisitivo y su bolsillo. Pero todavía, de alguna manera, hay cierta ilusión. De cualquier modo, me parece que unidad porteña no ha tenido una mala elección, digamos, ha tenido una muy buena elección, porque dentro de esa elección ha habido un posicionamiento en segundo lugar, antes frente para la victoria estaba tercero, y ha quedado como el principal competidor, digamos, de Macri. Y aparte ha tenido la virtud de poder enlazar no solamente a los grupos políticos, sino también a organizaciones sociales, a sectores sindicales. Creo que, de alguna manera, un poco ese rol que jugó el estilo y coraje de engranaje, de unidad, de sectores del peronismo, del campo popular, de sindicatos, de movimientos sociales, me parece que fue interesante, y me parece que tiene bastante futuro. Esto que hablas del futuro incluye, te hago la consulta, mucha gente te va a preguntar, obviamente, cuál va a ser el rol que vas a tener vos, que va a tener el bien común, que va a tener honestidad y coraje, o sea, con Guillermo Moreno, para octubre. Vamos a verte en actos con Recalde, con Filmu, no va a haber actos, ¿cómo crees que va a ser la campaña ahora más? Bueno, en este momento los que ganaron la elección claramente son Filmu y Recalde, en tu unidad porteña, por lo tanto, son esos partidos los que tienen que decidir el formato y la estrategia con la que van a competir de cara a octubre. Seguramente nos consultarán y opinaremos, pero son ellos los que eligen, digamos, nosotros hemos sacado una dignísima elección, lo mismo que la gente de Hangman y yo en la tantea, pero bueno, somos de alguna manera las fuerzas que hemos sido derrotadas dentro de unidad porteña, a pesar de que hemos crecido con respecto al 2015, ambas listas. Por lo tanto, esto no depende de nosotros, sino depende de lo que resuelvan concretamente estos compañeros, que han hecho una buena elección, pero insisto, una elección que está disimulando una pérdida de 46.000 votos con respecto al 2015, y que están disimulados justamente por los 100.000 votos que apuntaron las listas de Moreno y de Hangman. Se habló mucho del fraude en la provincia de Buenos Aires, aquí el freno en el conteo de los votos y demás, aquí en la ciudad de Buenos Aires hubo bastante normalidad, no se habló ni hubo denuncias de actos vandálicos, o sabotaje, o de problemas en la elección, no sé, vos cómo, qué información... No, 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 la verdad que fue dentro de los parámetros generales fue bastante normal la elección, lo de la provincia de Buenos Aires, vos te acordás, lo veníamos anticipando, a fin del año pasado había habido varios movimientos, digamos, que indicaban que el gobierno de la provincia podía llegar de alguna manera a recurrir a alguna variante de fraude, la forma en que fue sacada Servín y Encubría del juzgado electoral en la provincia de Buenos Aires, hace años casi sobre las fiestas, y que pusieron a Culota, que era un juez totalmente incondicionado, pero más la persistencia del gobierno, a pesar de que ahora hable de voto electrónico, mantener el voto de papel, preveían de que iba a haber de alguna manera algún movimiento como el que estamos viendo ahora, donde lamentablemente todavía ni siquiera se sabe quién ganó en la provincia de Buenos Aires, realmente es un papelón total, y esto tiene que ver con la manipulación de los datos, digamos, que ya se esperaba, digamos, en la provincia hace bastante tiempo, en su momento cuando tomaron estas maniobras, a fin del año pasado, nadie reaccionó, y bueno, y ahora estas son las consecuencias, pero en Capital Federal, sí hubo alguna que otra pijarría menor, pero nada que haya alterado el rumbo general, digamos, de lo que fue la elección. ¿Cómo ves lo que te queda de mandato para hasta fin de año, las tareas que vas a desarrollar legislativamente, o demás en Parlamento, qué tenés previsto para hasta diciembre? Mirá, en primer lugar, seguir haciendo lo que hicimos hasta ahora, que es estar al lado de todos los conflictos, y de los vecinos, en cada uno de los problemas que estamos viendo, vos sabés que nosotros hace poco logramos frenar judicialmente la ley de los parquímetros, porque era inconstitucional, era una ley mediante la cual pretendían instalar parquímetros en 10.000 cuadras de la ciudad, y que la habían votado, digamos, sin tener los votos necesarios, y aparte en la sanción había cuestiones inconstitucionales. También sabés que hemos frenado una mega obra en Coblan, digamos, que no respetaba, digamos, el patrimonio histórico, que hemos intervenido y hemos logrado, digamos, que se le da asistencia como corresponde a los vecinos desalojados del cometillo de la boca, que recientemente fue incendiado. Estos temas los vamos a seguir, digamos, tomando cada uno de los temas que nos vaya llegando, sea en el ámbito social, educativo, patrimonial, con la misma fuerza de siempre. Y además, ahora se viene a partir de septiembre la discusión del presupuesto, del presupuesto 2018 y el balance de lo que se hizo con los 178.000 millones de pesos del presupuesto actual. Así que va a haber seguramente un debate muy fuerte en relación a la administración de los recursos de la ciudad, en la cual afortunadamente vamos a tener la posibilidad de participar. En lo demás, seguir devolviendo el sueldo, seguir viviendo con el salario de un director de escuela, y al final del mandato volver a reasumir plenamente la titularidad de la Alameda, de la escuela, trabajando como maestro de grado. La gente que nos escucha, la gente que nos sigue, sabe que la Alameda, mucho antes de una banca, ya había logrado, digamos, instalar muchos temas en la agenda pública y había logrado dar muchísimas batallas sin que tuviera necesariamente un espacio institucional. Por lo tanto, nosotros nos vemos, digamos, muy activos y obviamente, y además reconstruyendo de honestidad y coraje dentro del campo popular y dentro de la mantención, digamos, de la unidad que hemos sabido conseguir. Bien. Y Gustavo, estamos en conversación con Gustavo Vera. Respecto de lo que va a ser mañana la movilización a la Plaza de Mayo votada por la CGT, hoy, bueno, se sabe que la está encabezando Pablo Moyano, que es secretario junto del gremio de camioneros y secretario gremial de la CGT, pero hay diferencias. Habrás visto la etapa del diario Clarín de hoy, que anunciaba que los gordos no van a acompañar, o sea, los gordos se refieren a Héctor Daer por alimentación, a Rodolfo por sanidad, a Albarba Gutiérrez por metalúrgico, a Armando Cavalieri por comercio, que después el cronista comercial diciendo que esto en realidad es una pelea por quien negocia la reforma laboral que todo el mundo anuncia que el gobierno va a tomar, o sea, reforma laboral similar a lo que sucedió en los 90, ¿cómo ves vos la movilización de mañana a la Plaza de Mayo? Bueno, mirá, a mí me parece que es correcta la determinación de movilizar el 22 y de anunciar un plan de lucha, porque claramente hay un sector del movimiento sindical, no solamente Pablo Moyano, también Sergio Palaz y otros dirigentes, que están viendo correctamente que el gobierno viene por una flexibilización laboral similar a la de Brasil, con el agravante de que acaba de querer destruir el modelo sindical por rama, va por los convenios colectivos de trabajo, va por la libanización, digamos, del movimiento sindical, que casi te diría que es la última trinchera de defensa de un piso de dignidad básico para los trabajadores, por lo tanto, en un momento donde, desde la política, salvo unidad porteña, que empezó cierta unidad a paso, en Santa Fe, digamos, desde la política no se ha logrado expresar el trabajo por la unidad que han hecho los movimientos sociales, los movimientos sindicales, con la CGT, con la CTA, lamentablemente la política no expresó, fundamentalmente, en la provincia de Buenos Aires, en ciertas provincias, este plano de unidad, y hoy el movimiento obrero tiene que salir a defenderse, porque sabe que va por ello. Aquellos dirigentes que creen que el gobierno tiene que llamar a una concertación económica social, lo cual está muy bien, como título, lo cierto es que hasta ahora el gobierno no ha tenido el más mínimo gesto para convocar a ninguna concertación económica social, y tampoco ha dicho taxativamente que no va a ir por estos aspectos del modelo sindical y del convenio colectivo de trabajo, así que, naturalmente, un sector del movimiento obrero va a dar una pelea y se va a aplastar frente a esto, porque ya sabe, por experiencia histórica, digamos, por lo que dieron, y por lo tanto van a resistir. Además, la política económica sigue siendo realmente muy compleja, digamos, el poder adquisitivo sigue cayendo, las pymes están desprotegidas, se sigue perdiendo y destruyendo fuentes de trabajo a través de la desprotección del mercado interno, en esto no hay grandes modificaciones, por más que haya habido una ilusión óptica en cuanto a determinados centros urbanos respecto a cómo fue la votación, lo cierto es que el panorama sigue siendo muy complejo, y la verdad que el movimiento obrero es el que puede, de alguna manera, caudillar la defensa de las conquistas básicas que se han obtenido a lo largo de estos años. Bien, Gustavo, creo que hicimos un balance de lo que fue las PASO bastante extenso, estamos con la actualidad, con lo que va a ser la movilización de mañana, que seguramente te vamos a ver ahí presente en la Plaza de Mayo, con los compañeros de Bien Común y de la Alameda, así que creo que por hoy tenemos algunos entrevistados más y bueno, el lunes que viene esperemos poder volver a hablar aquí en el estudio vía telefónica. Sí, seguramente vos estarás en el estudio. Bueno, gracias. Que tengan un buen programa. Gracias, Gustavo. Y buen lunes. Gracias.